Se ha estado metiendo gente, inclusive con la Guardia Nacional, se han estado intimidando a algunas personas. Es una práctica muy común en muchos de los estados de la República, que sale la Guardia Nacional a tratar de intimidar, a tratar de asustar a las personas, decirles que no nos dejemos, que salgamos libremente a votar este próximo 5 de julio. En definitiva es algo que no debiera de estarse haciendo. Ellos, su justificación es que están protegiendo de alguna manera el proceso electoral. Lo cierto es que cuando una persona pasa por una casilla, ve a la Guardia Nacional afuera de ella, o ve de alguna manera ciertos convoys, pues eso provoca un poco de miedo, sin duda, en la ciudadanía, decir, pues mejor no voy a votar. Hay que ser muy conscientes de que es una elección libre, que es una elección histórica para nuestro estado, histórica para nuestro país, la única en Latinoamérica donde participan puras mujeres, y que nadie nos debe de arrebatar ese derecho de poder seleccionar libremente lo que ya está prácticamente decidido, que es que Teresa sea nuestra próxima gobernadora. Se están haciendo muchas movilizaciones. La información exacta del número de elementos no lo tenemos. Sin embargo, qué casualidad que se han registrado ciertos operativos en zonas estratégicas, sobre todo al oriente de la ciudad, cuando antes no se hacían. Y qué casualidad que se ha en distritos en donde son coincidentemente azules. Es decir, es una práctica vieja, no es nueva. Anteriormente ya lo habían hecho en otros estados de la República. Y es una manera de intimidar. En otros estados, inclusive en esas fechas, sobrevuelan los helicópteros a muy baja altura de la Guardia Nacional para que la gente se asuste y no salga a votar. Es decir, harán diferentes prácticas. Decirle a la gente que salgamos, que cuidemos nuestra elección, porque esto ya está prácticamente finiquitado y saldremos pues avantes el próximo 5 de junio con Tere Jiménez.